Saludos Trekkies, bienvenidos a un nuevo videoanálisis de Star Trek Discovery, esta quinta y última temporada, capítulo 5. Nos hallamos justo en el ecuador de la temporada, que eran 10 capítulos, ¿verdad Ignasi? Pues sí, media temporada y con sensaciones diferentes respecto al capítulo anterior. Exacto, mira, hoy voy a aprovechar para decir al principio de suscribiros, campanita, me gusta si lo consideráis oportuno y dejarnos vuestros comentarios de qué os ha parecido este capítulo, que ya sabéis que nos encanta leerlos y los respondemos todos. Pero por nuestra parte, ya me voy a avanzar y voy a decir que el capítulo no nos ha parecido demasiado bueno, por no decir, el capítulo nos ha parecido muy malo. Sí, es un mal capítulo, la verdad, está dividido en tres tramas diferentes. Una que está bien, una trama buena, que me parece la de la Discovery. Luego una trama regular tirando a floja y desaprovechada, que es esa con la ISS Enterprise. Y luego es esa historia de amor absurda, mal explicada, mal narrada, mal todo, que me ha parecido espantosa. Y lo que me hace un poco más daño es los personajes que habían construido con una estética, con una manera de hacer que era atractiva. Y que, bueno, son unos villanos que, bueno, podían estar bien construidos, no sabíamos nada, era un misterio. Cuando se desvela el misterio y nos lo explican, lo hacen tan mal que han perdido toda esa fuerza que habían ganado en esos cuatro primeros capítulos. Entonces eso me ha venido una bajona considerable. Yo pienso exactamente lo mismo, ¿vale? Teníamos muchas ganas cuando aparecieron en pantalla Molly Lack de saber más de ellos, de esa relación fuerte, de esa relación que se nos ha ido desvelando poquito a poquito, de que se aman, se quieren, etc. Y es eso, queríamos saber un poco de sus orígenes y aquí están explicados de forma muy justa, explicados de forma forzando la situación y han pasado muy de puntillas en algo que no acabamos de comprender. Ya entraremos un poco en detalles. La parte del ISS Enterprise, bueno, oportunidad perdida de haberle dado un pequeño plus, ¿vale? También muy justo esta situación y por ponerle la parte del Discovery con Rainer sobre todo muy bien y volviendo a Rainer y a Molly Lack, cuando aparecieron en pantalla dijimos, queremos saber más de ellos y la creatividad claramente se nos han ido a la parte de Rainer, que se nota, ¿vale? Que venimos diciendo ya varios capítulos de cómo mola Rainer, cómo mola la relación con nuestra población, cómo está esforzándose en aprender, en ser diferente, etc. Y no ha habido nada de creatividad en explicar estos inicios de Molly Lack. Bueno, es nuestra opinión, ¿eh? Este capítulo pasa muy de puntitas, ¿vale? Con muchas de estas cosas que nos hubiera gustado un poquito más de detalle. Sí, lo que pasa también este capítulo hace daño porque, bueno, aprovechan ese universo espejo para crearte algo que no pasa nada en el universo espejo, pero sí que la Enterprise que vemos aquí es la Enterprise del capítulo Mirror Mirror, entonces nos esperábamos mucho más de lo que vemos aquí y al final lo único que vemos es que esta Enterprise está aquí como pudiera haber sido cualquier otra nave porque no se aprovecha nada del potencial que hubiera podido tener. Ni uno más allá del nombre. Sí, ¿no? Y la única explicación es, oye, no tenemos dinero, además de que prescindimos nuevamente de Owo y Detmer, también prescindimos de Saru. Duke Jones me parece muy mal cómo lo están tratando este pedazo de actor esta temporada, me parece muy mal, estoy muy enfadado por el maltrato de Duke Jones que apenas está saliendo y ya no han salido en los dos últimos capítulos, yo lo he hecho de menos, la verdad. Tres, tres últimos, desde el dos que no sale. Sí, el dos, no, el tres es el que se van a los cuartes generales de la federación, que lo vemos con Trina haciendo... Ah, vale, sí, es correcto, sí, el tres. Sí, sí, sí. Sí, es verdad, correcto, sí. Sí, sí, pero bueno, sí, que llevamos dos y yo casi me espero que el siguiente no salga y que no lo veamos hasta final de temporada, o sea, que me parece un poco lo que hicieron con Tilly la temporada anterior. Sí. Vale, pues lo que te decía, pues que se han ido al plató de al lado, que están rodando Strange New Worlds para ponerle dos pegatinas al puente de que esto es el del universo espejo, aprovecho este plató, digo que es la Enterprise, pero ostras, ya que te has metido así, guionista, mátate un poco, haz que esa pieza que tienen que encontrar esté relacionada un poco con esa Enterprise, con lo que pasó allí. Con los recuerdos que tenemos del capítulo Mirro Mirro, de la serie original, sí. Correcto, nada, yo que sé, ya sé que como no hay presupuesto para eso, pues tampoco hay presupuesto para meter un vídeo o lo que sea, del Spock con Perilla interpretado por Ethan Peck o con el Kirk que hemos visto también en Strange New Worlds y como no hay pasta, pues estas cosas no se pueden hacer. Pues no metas el Enterprise, mete cualquier otra nave, porque es que no tiene sentido. Y yo quiero recordarme de que esta quinta temporada, cuando empezaron a grabarla, no sabían que iba a ser la última, les vino un poco de refilona ya con el trabajo empezado, pero por lo tanto, si alguien puede pensar o quiere pensar o quiere obligarse a pensar que al final es, no, estamos ahorrando un poco de presupuesto en estos primeros capítulos, etcétera, para tener un final de fiesta por todo lo alto, pues chicos, no era la intención en la que estos capítulos se grabaron inicialmente, estaban en plan ahorro máximo, no, insisto, no para ese fin de fiesta especial, que luego la habrán puesto en plan es el final y hay que hacer algo digno, bueno, ya lo veremos, pero de momento está aquí. Bueno, estas son nuestras opiniones y intentaremos desgranarlas un poquito. No tenemos más. Un capítulo que justea, que es muy justo, que pasa muy de puntita, yo creo que es la mejor definición que puede tener este capítulo, sin entrar en despotricar, que sabéis que intentamos no despotricar, intentamos dar siempre... No, no, es que no despotricamos, hacemos crítica, damos opinión, argumentamos, o sea, lo que decimos, el hater es el que despotrica, es el que dice, pues eso no me gusta, esto es una mierda y ya está, ¿no? Y te quedas así. No, pues, ¿qué nos gusta, qué no nos gustan? Argumentamos por qué sí, por qué no. Lo que decimos, no debemos confundir el que es el hater con una crítica negativa. O sea, una crítica negativa es analizar el producto y explicar cuáles son sus puntos flojos, sus puntos fuertes, y al final, si le das el pulgar hacia arriba, hacia abajo. Este capítulo es de pulgar hacia abajo, claramente. Entonces, y lo vamos a argumentar, ya hemos empezado argumentando por qué. Esto no es hacer el hater. Esto es hacer una crítica y analizar un producto y ya está, intentamos hacerlo con cariño, porque es Star Trek y también porque le tenemos mucho cariño y queremos mucho Star Trek, pues nos duele especialmente cuando se hacen las cosas mal, sabiendo que cuando quieren lo pueden hacer bien. Ha quedado demostrado. Y ahí tenemos Picard, tenemos Strange New Worlds y entonces, pues... Ha quedado demostrado. Yo tengo dos handicaps que creo que a mí personalmente se me suman en la ecuación. Uno, el título del capítulo nos levantó un poco el hype, las esperanzas. Ya nos hicimos nuestra película mental en cuanto supimos que esto podía estar relacionado con el universo espejo, más con ese tráiler que hablábamos, que se veía un ISS y quizás sería el Enterprise, etcétera. Creo que ha hecho mucho daño. Hablo por mí. No sé si coincides. Sí, ha creado un hype que quizás se podrían haber ahorrado porque... ¿Has estado a la altura? Claro, no está... Las expectativas son unas y lo que te encuentras es otra cosa. Sí. Y yo particularmente, lo sabéis, soy muy criticón con el tema de... Y me molesta mucho con el tema del doblaje, ¿vale? De esos posibles errores de doblaje. Y en este capítulo, de nuevo, tenemos uno. Mira, puedes pasarlo por encima si no te das cuenta, pero hay otro, ¿vale? Que son los peores, que es cuando tenemos un chiste o una referencia perdida. En inglés hablan de una cosa que dice... ¡Ah! ¿Sabes? Momentazo trekking aquí en luces de neón, ¿vale? De esto es súper interesante. Y en español, pues te pongo otra palabra, no pierdes, pierdes completamente el chiste. Y bueno, esos son los que me dan especialmente rabia. Entraremos también en detalle. Entonces, a mí, personalmente, Discovery, este capítulo me parece muy justo, ¿vale? Muy pulgar abajo, como decía Ignasi, también por estos dos factores, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Cada uno también mide las cosas como con sus propios grados. Y estos son los míos. Esto del doblaje, desgraciadamente, pues pasa en Star Trek y pasa en muchas otras series que, bueno, yo costumo a verlo todo en versión original. Entonces, me pongo los subtítulos como soporte y apoyo, ¿no? Para no perderme nada, que ya entiendo, pero a veces me pierdo y me va bien tener los subtítulos. Y pues con los subtítulos mismo te das cuenta que se comen cosas, que dices, bueno, es que no cabe la frase y tal, pero es que a veces quitan la gracia, quitan el chiste y pierden el sentido. Entonces, hablar de una cosa genérica o hablar con una cosa concreta, cuando intentas hacer una referencia o incidir, corta otra palabra de la frase. Pero no cortes la referencia, porque le quitas el sentido y la gracia a la frase. Yo creo que en este sentido, a ver, a mí me gustaría hacer un vídeo con Nacho, que es quizás un poco nuestro referente en este sentido, para que a Nacho me lo quiero mucho, porque las críticas de doblaje serán o no serán culpa de Nacho. Yo no estoy diciendo eso. Y lo he hablado muchas veces con él por WhatsApp, que me lo quiero mucho y respeto. Sabemos que es una cadena de gente, que no solamente es cosa una persona, si a veces tú haces un trabajo y lo que te llega al producto final es otro. Aquí no queremos dar las culpas a nadie en concreto, sino al producto final. Y no se trata de dar las culpas a nadie, se trata de... Claro, porque algunas veces Nacho me ha dicho, no, es que han visto vuestros vídeos y me dicen que decís cosas malas de mí. No, cosas malas de ti, no. Yo estoy señalando una cosa, un error de doblaje, que sea la culpa de quien sea, que me molesta. Y si lo comentamos en voz alta es para que se sepa y sobre todo para que se corrija o que los procesos de calidad funcionen como deberían funcionar, ¿vale? Sí, al final eso lo sabemos, ¿no? A veces se traduce una cosa y por lo que sea el estudio de doblaje al final acaba poniendo otra. Y un ejemplo muy concreto, que también se lo he dicho muchas veces. Antes, en todas las series anteriores a este nuevo Trek, cabía perfectamente la palabra flota estelar en pantalla. Sí, porque tenemos una comunicación de la flota estelar, sí, porque nos gusta servir en la flota estelar. Cabía perfectamente en pantalla, y estoy hablando hasta la serie Enterprise, y del nuevo contenido Trek para acá, en español es, sí, porque nos gusta estar en la flota. Sí, porque la flota vino a mi planeta y nos salvó. Y tú miras el original y dicen claramente Starfleet, que sí, que Starfleet, pues a lo mejor no caben los dos de estos, pero, coño, hace 10 años cabía, ahora no cabe. ¿Hace falta ser tan purista, tan técnico, tan milimetrar el movimiento de boca al último milisegundo? No lo sé. No soy yo quien para responder esta pregunta. Era por poner un ejemplo. Bueno, pero puedes opinar y decir que no te gusta. Ya está. ¿Vale? Rápidamente, la sección disco-discord, ¿vale? Que ya sabéis que son nuestros seguidores que tienen a bien apuntarse al canal de discos de cosas de Star Trek y dejar su opinión, tomarse su momento para dejar su opinión sobre Discord y entre otras cosas, que hay 50.000 hilos. Os dejaré también aquí el enlace por si queréis entrar y dar un vistazo. Muy rápidamente, Ricardo RP nos dice que interesante, muy interesante es el capítulo 4 y 5, y dice que de este último espero muchas referencias en el análisis. No sé si las vas a tener muchas, ¿vale? Porque no las hay, básicamente. Es que es esto, si las hubiera... No las hay. Dragon2374 nos dice que le parecerá una tontería, dice, pero si en la época de TNG, sobre todo en Picar Temporada 3, hemos visto el cuerpo de Kirk conservado en la base esa del Instituto Deinstrom, recuperado de Beridia 3, en Discovery, y en Discovery siglos más tardes encontrarán un artefacto de los progenitores que, según ellos, podría usarse para revivir a la gente, a resucitar a la gente, según Stamets, 2 más 2, William Shandler, Capitán Kirk original, está a la vuelta de la esquina. Sí, sí, como no hay ni presupuesto para que esté Duke Jones, que forma parte del elenco de la serie, vamos a ver presupuesto para meter a Julian Shandler. Ogomos, nos dice que ha visto el capítulo 5, uff, el capítulo no ha estado mal, ¿vale? Aquí Ogomos ha estado fino, ¿eh? Pero es que la pareja Book y Michael resuelva los problemas otra vez, ¿vale? Pues nunca le ha llamado la atención, nos comenta. Ir al universo de bolsillo espejo, no es un universo de bolsillo espejo, es un universo de bolsillo a secas, para usar los decorados de Stringing Walls, también puntos suspensivos. Espero que mejore con otra visualización, pero me ha resultado flojo respecto al anterior, respecto al 4. Eso sí, me ha encantado conocer más sobre la cultura y organización Brin. Nosotros tenemos un pequeño algo a comentar al respecto. Rainer capitaneando la nave y los esfuerzos de Michael para aprender la cultura de su primer oficial, eso es lo que le ha gustado. Bidones de pulpa para todos, ¿vale? Coincidimos, lo hemos dicho en un muy bien resumen, lo has dicho tú, Ignacio, ¿vale? Coincidimos con las cosas que le han gustado en parte a él. Comandante Desastre dice que duda mucho que se haya modificado el Enterprise de Stringing Walls solo para este episodio. Guiño, guiño, codazo, codazo, quizás temporada 3 de Stringing Walls tendremos algo relacionado con el universo espejo. Lo dudo, ¿vale? Porque rompería el canon, el misticismo, el... Bueno, eso, ya me entendéis. El misticismo del capítulo Mirror Mirror de Toss. Si ya lo vemos antes, pues ese capítulo ya no tiene tanta gracia ni tanto peso. No, a mí no me gustaría. O sea, rompería ese canon. Nachete nos dice que a ver qué pasa con esta Enterprise. No creo que sea gratuita su presencia. A ver cómo avanza la temporada. Si Nachete se refiere a que quizás en esta temporada 5 de Discovery volveremos a ver a la Enterprise este haciendo alguna cosa, yo creo que ya da lo por descartado. Yo también. Se la llevan y quizás la llevan a ese museo de la flota estelar. Puede ser, puede ser, puede ser. Eloy nos dice muy claramente, es un episodio, este episodio es malo. La relación Booker-Buckman no funciona. Pese a que intentan forzarlo, ¿eh? Siempre intentan forzarlo y no. Funcionó mejor la semana pasada, en el episodio anterior, con ese book sin camiseta. Sí, pero no era presente, era pasado. Funcionó, ya no funciona. O resuélvelo. No sé, o cortas o vuelven. Esa tensión, bueno. Eso no funciona. Se pierde otra vez la posibilidad de interacción con la tripulación de la Discovery, con los habituales. Casi todos los del puente son nuevos. Y volvemos otra vez a rescatar a Constitución o Variantes, que ya las tenemos más que vistas que el TVO. No hay ideas para una nueva Enterprise. Digo, a ver, ¿por qué no haber puesto la F? Bueno, o cualquier otra, que es lo que decías tú. Porque al final que sea la Enterprise o que no sea la Enterprise... No, sí, el motivo es, claro, ahorrar dinero y que el plató de Strange New Worlds ya está hecho. Aporta, bueno, aporta una cosa, que es el tema del que el piano rebelde... Sí. Que nos ayudó, pero que podría habernos ayudado con la Enterprise o con la USS Pepito. Si ese es el único motivo para poner el Enterprise, pues... Lo único que se salva es lo del Capitán Reiner, otro oficial con carisma desaprovechado, como Lorca. No creo que esté desaprovechado, pero estamos en sus inicios. Reiner está muy bien, de hecho, es prácticamente lo único que me gusta de este capítulo. Bueno, Reiner y tanto la trama de Tilly, lo que tenemos con el Dr. Culver, toda esa parte de los dos personajes principales de Discovery, creo que está bien en este capítulo. Sí. Y dice que otro tema a discutir del capítulo es la dinámica esta de ahorrar presupuesto que estamos ya viendo, intuyendo, desde hace unos cuantos. Nachete acaba con que es un refrito de la tercera y cuarta temporada, está a la caza del tesoro con los buenos y los malos hasta conseguirlo. Luego se complicará y lo arreglarán en el último capítulo y punto final. Bueno, yo no estoy de acuerdo en que esta temporada sea un refrito de la tercera y la cuarta. Sí estoy de acuerdo en que la cuarta es un refrito de la tercera, ya lo he dicho muchas veces. Pero, bueno, a ver, a ver por dónde vamos. Sí, es verdad lo que dices. Entiendo la idea de lo que quiere decir, pero coincido contigo que no es exactamente un refrito, porque aquí tenemos quizá episodios más autocontenidos. Sí, sí, sí. Muy bien, nos vamos a darle la nota. Yo le doy un 6 y yo creo que estoy siendo bastante generoso. Pues yo le doy un 5 y también estoy siendo, creo, bastante generoso. Un 5 pelado, como el que le ponen un 4,5, pero al final el profe sea piada y te pongo un 5 para que no... Yo sé que nos van a caer comentarios, no voy a decir negativos, pero comentarios de chicos, que están muy negativos con esta temporada, que tampoco están malas, etcétera, etcétera, ¿vale? Como ya hemos tenido en alguno de los primeros. Yo no quiero excusarme ni a nada, no quiero excusarme. Pero solo permitirme añadir una cosa antes de empezar, y siento perder tiempo con esto. Amo Star Trek, ¿vale? Star Trek ha hecho de mí la persona que soy, ¿vale? Entonces, no tengo por qué conformarme con un suficiente, con que Discovery sea suficiente, ¿vale? Que funcione mínimamente, espero más, deseo más, aspiro a más, ¿vale? Y cuando veo que se puede y que por A o por B no se puede o no se quiere o no se consigue, ¿vale? Porque al final estas cosas a veces son un producto del azar, el resultado es completamente al azar y depende en 50.000 circunstancias, pues puedo sentirme como yo quiera sentirme, ya está, ¿vale? Entonces, dicho esto, empezamos, vamos a dividir el capítulo, al igual que ya hemos hecho en anteriores videoanálisis, nos vamos a centrar en el foco de todo lo que pasa en la Discovery, ¿vale? Top 1. Luego vamos a saltar en todo lo que pasa a bordo de la ISS Enterprise, Top 2, y luego saltaremos en el Top 3 de todo lo que pasa con esos flashbacks en las naves Brin, con ese nos conocemos y nos enamoramos de Mollilac, ¿os parece? Venga, va. Venga, Discovery, Ignasi, de memoria, porque al final las hojas, ya te digo, no he apuntado las notas. En la Discovery empezamos con un Cleveland Booker haciendo un diario personal, básicamente explicando que más pronto que tarde van a encontrarse con Moll, nos recuerda, aprovechan para recordarnos la relación, entre comillas, personal que tienen, de que la conoce, la hija de su mentor, etcétera, es hija de su mentor, etcétera, etcétera, que es lo más cercano, que tiene una familia, y que si él tuvo la oportunidad de cambiar de vida, y de ser mejor persona, hacer el bien, etcétera, porque tuvo opción de elegir, él quiere ofrecerle también la opción de elegir, de poder cambiar, de poder decidir ser mejor persona para Moll. Sé que no es demasiado tarde para ella, porque él tuvo la oportunidad. Muy bien, saltamos al puente donde tenemos un cambio de turno. Si este cambio de turno, vemos a oficiales levantándose de los puestos de timón, etcétera, etcétera, y yéndose, y viniendo los personajes nuevos que ya nos han ido introduciendo en lo que llevamos de temporada, la Teniente Gato y compañía, y otra vez decimos, bueno, es que no van a estar, no van a estar los habituales de siempre, ¿no? Entonces, yo no creo que sea malo ir rotando entre tripulantes, porque al final también lo hemos tenido un poquito en la serie original, ¿no? Que no hemos tenido a Chekov, por ejemplo, en Los Mandos, o a Zulu, y hemos tenido a otra persona, y gracias a esa persona se lía la troca. Por ejemplo, estoy pensando en el capítulo, el de los submarinos que persiguen a los romulanos, ¿no? Sí, sí, pero a ver, pero eso no es un buen ejemplo porque... No, no, ya lo sé, pero me refiero que esta persona, que no habíamos visto hasta ahora, es un poco el hándicap de demuestro el odio que tengo hasta hacia esta persona, demuestra lo que el Capitán Keir debería sentir y no quiere sentir por la paz galáctica. Y no está mal que pase esto, pero esta persona sí tenía un peso y tenía una utilidad, no más que decir, sí, vale, activo la pantalla, Capitán. Sí, sí, no, yo he hecho de menos las tripulaciones del puente, la serie original pues era como era, funcionaba como funcionaba, y el tema de los secundarios pues era lo que era, ¿no? Entonces sí que es verdad que luego las películas arregló un poco esto, pero aquella tripulación iba cambiando, ¿no? O sea, estaban cinco capítulos sin salir Zulu, luego salía, Chekhov entra a partir de la segunda temporada, pero tampoco en todos los capítulos, y al final una serie muy centrada en Keir, que es Pock y McCoy, y todo el resto pues eran muy secundarios, ¿no? Entonces esto se ha arreglado en las nuevas series y, bueno, ya hemos visto, ¿no?, en la nueva generación como toda la tripulación tiene su protagonismo, hay capítulos centrados en estos secundarios, todo esto Discovery no lo ha hecho, con el hándicap de que nos tenemos que creer que... Bueno, lo ha hecho un poco, lo ha hecho un poquito. Lo ha hecho con algunos mucho y con el resto nada. Sí, por eso, con el resto que no lo ha hecho, es los que ellos quieren que nosotros nos queramos, que nos sintamos parte, y bueno, ha costado, pero claro, cuando ya tiene sus caras muy vistas después de cuatro temporadas y ahora que llegas al final, a la quinta, bueno, están, dices, pero ¿qué está pasando aquí? Solamente está Riz. Y encima te lo dicen en pantalla, sí, o Gose-Kun y Detmer van a llevar el Enterprise al muelle porque se lo merecen. ¿Qué es lo que decimos? Mira, si no están, es que casi, que no lo digas, que quizá pasa desapercibido y la gente no se va a dar cuenta, pero si encima ponen el foco sobre ello y lo dices y te das cuenta, ¿y dónde están? No salen otra vez un capítulo más donde no están. No hace falta que lo digas, no lo digas. Eso es, eso es. Vale, pues este cambio de turno, ¿no? Llegan los nuevos, pero si este cambio de turno hubiera sido con los anteriores, que es como acabamos el capítulo anterior, con Demir e Wozze-Kun levantándose y yéndose, diría, vale, los he visto, están, entiendo el cambio de turno porque es la hora que toca y ya está, pero es que no, es que el cambio de turno que se va incluso no son ellos, son otros, pero bueno, es igual. Y viene Tiri y Stamets a hacer un informe de estado, ¿no? como si fueran al despacho del director ahí delante de la pizarra, delante de todo el mundo, explicando, pues, que han encontrado algo y parece ser que hay una especie de energía invisible que los sensores no están detectando, hablan del, según el coeficiente lorenciano, etcétera, etcétera, ¿vale? Que es un científico de verdad llamado Hendrik Anton Lorenz, ¿vale? Pues buscarlo porque es muy interesante todo el trabajo que hizo, pues total, que compensan la pantalla, modifica la pantalla para poder detectar esa radiación y ahí aparece una especie de nube, una nebulosa dispersa que dicen ellos con un pequeño agujero de gusano que se expande y se contrae, dicen, a raíz de la explosión de materia antimateria que provocó la quema. Entonces, oye, no hay cero quejas en cuanto a la explicación, perfecto, pero que veamos eso en pantalla me parece bien, pero que veamos eso también desde el exterior con la Discovery, ¿vale? En plan, no deberíamos verlo desde el exterior, pero bueno, exigencias del guión y para que no nos perdamos los tres espectadores. Vale, no pasa nada. Obviamente, Michael le dice, pues preparen una lanza, la señal de Molilax se pierde ahí dentro, están dentro, ¿vale? Perfecto, preparen una lanzadera que vamos a ir Buck y yo. De nuevo. Y Riz dice, no, no, a que les acompañe un equipo de seguridad, etcétera, no, ¿vale? Incluso se lo exige su primer oficial, el comandante Rainer, le dice, no, no vaya usted y hace aquí de Riker. Explícalo tú, Ignasi, porque este detallito me gustó mucho. Más que Riker, hace del espectador que dice, Michael, no te vayas siempre fuera de la nave y que tienes, no sé, no tienes el culo quieto, no sabes tener el culo quieto dentro de la silla de capitán que tenías que irte siempre afuera a hacer misiones, ¿no? Y él dice, no, eso no deberías hacerlo tú, debería hacerlo yo, ¿no? O sea, un poco como decías tú, estilo Riker, pero es que, bueno, como esta serie es Michael-centrista, entonces no puede haber nadie que haga algo que no sea Michael, ¿no? Pero está bien que sea aquí el número uno que haga esta función, ¿no? Que hasta ahora quizá esto no lo habíamos tenido, que dice, vale, bueno, es una serie que Michael que lo hace, etcétera, etcétera, pero como mínimo que haya alguien que le diga que no debería hacerlo, ¿no? O que su lugar está en otro sitio. El protocolo es otro, ligeramente distinto a cuando trabajabas tú, empezaste a trabajar en la flota estelar. Le dice que como mínimo se lleve un equipo de seguridad como ha propuesto RACE, le dice que no, porque entonces el factor de conexión entre Book y MOL, ¿vale? Ese intento de vamos a hacerle pensar de forma diferente, ¿no? O esa conexión personal familiar, no la tendríamos si entramos con eso, con un equipo de seguridad o con las armas en ristre. Aquí aparece algo de que Michael intuye, que también me gustó como lo tratan, de que Michael intuye como que quizás esta petición de no vaya a usted podría ser algo relacionado con el miedo que tiene Rainer a asumir el mando, ¿no? Y hacen referencia a una especie de obra de teatro, ¿no? La balada de Krull, que es algo de, es un clásico en Kelerum, es una obra clásica en Kelerum, y él le dice, uy, ha estudiado mi cultura, dice, sí, al igual que usted hizo con la mía. Y aprovecha este símil para decirle que, venga, sin tapujos, ¿no? Dígame, ¿por qué está preocupado de verdad? Y él, y aquí, eso, ¿no? Se intuye de que tengo miedo a ocupar el sillón de mando, no sé cómo me voy a poder comportar con esta tripulación, si voy a hacerlo bien, etcétera, etcétera. Y entonces, este miedo lo entiendo en plan, con esta tripulación con la que todavía no he conectado, y aquí me parece bien, pero si este miedo es porque no sé hacer de capitán, no sé qué hacer ocupando la silla de capitán, me parecería una tremenda gilipollez, porque viene de hacer de capitán de una nave y de hacerlo bien. No creo que sea esto, bueno, prefiero creer que no es esto. Exacto, pero es que tampoco lo dejan ahí medio claro, pero bueno, ahí estamos. Obviamente, se va la lanzadera, las típicas escenas técnicas, ¿vale? Que también nos gustan de Star Trek, que si hemos ajustado el patrón de la abertura y del cierre, que si le ponemos energía extra a los motores, cuidado, no vayamos a quemarlos y nos vayamos a quedar atrapados ahí dentro, toma spoileraco de lo que pasa a continuación, total, entran, efectivamente, hay turbulencias, efectivamente, pierden las comunicaciones como ya habían previsto, en la Discovery, obviamente, intentan recuperar las comunicaciones, un Rainer, al viejo estilo, exigiendo, quiero recuperar las comunicaciones ya, Stamets, Adira, por favor, ¿cuál es el problema? Que sí, que la energía, no sé qué, en una sola frase, ¿no? Le dicen la frase, pues que no vamos a poder hacerlo, ah, vale, es más complicado, explayaros más, utilizar más frases para explicarme el problema, ¿no? Y ahí le vemos ponerse nervioso delante de las dos o tres opciones que le dan, que no le convence ninguna, porque ninguna es 100% segura, le vamos a poner una cara de muy nervioso, de muy preocupado, y esta vez recordándole como hizo Rainer hacia Stamets en el capítulo anterior, comandante, como alguien me dijo hace poco, no está solo, no se va a enfrentar solo en esta situación, ¿no? Bueno, me pareció un buen detalle, ¿no? Estas cosas que nos gustan de las series de Star Trek, de que las cosas que pasan son autorreferenciadas o son tenidas en cuenta posteriori. Correcto, sí, sí. Aparece, bueno, lo he dicho, estoy hablando de memoria, si hay algo y más, si lo paramos y comentamos. Del agujero de gusano hay un momento en que aparece un rayo tractor, se quedan todos muy confundidos en plan ¿qué es esto? Hay un patrón de un número 3134, 3144, no lo recuerdo, que al final es un número que a Rainer le vuelve a recordar algo relacionado con la balada esta de Krull, ¿no? Más tarde explica el porqué, pero este número, esta secuencia de números conecta con Krull, con la balada de Krull, como Michael me la ha referenciado hace poco, sé que es cosa suya, por lo tanto, agarrémonos a este rayo tractor, a este cabo, a esta punta de la cuerda para estirar, pero claro, hay que hacer el agujero más grande. Adira, necesito el agujero más grande. Creo que Ries, después de una dialéctica... Es el único que está, de los que conocemos, por eso debe ser Ries. Y el de comunicaciones, el de comunicaciones también está. Después de una dialéctica entre todos, ofreciendo su... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el de comunicaciones? Christopher, eso. Después de una dialéctica en el puente, cada uno dando su punto de vista, su opinión, ¿vale? Descubren que hay que tirar unos torpedos de antimateria para que se haga grande, bla, 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 bla. Total, lo consiguen, tiran del ISS Enterprise con el miedo de que se cierre y perdamos una parte, total, al final la sacan, lo consiguen y no pasa nada. Entonces, sobre la dialéctica esta, el intercambio de dialéctica, lo que nos decía Aguemos antes de un bidón de pulpa para todos. Me encanta como Rainer incentiva, cuando vimos que se quejaba de ello, si tuviéramos que escuchar a todo el mundo habríamos muerto 100 veces, dice en un capítulo anterior. ¿Cómo es él el que provoca que pase esta dialéctica diciéndole que invitará a eso, a una pulpa de cítricos de quelero, una exquisitez de su planeta al que resuelva la situación para hacer el agujero de gusano más grande, ¿no? Entonces vemos como hay esta dialéctica, no sé qué, y aunque solo lo resuelva Ries, acaba diciendo, o aunque el que dé con la solución correcta sea Ries, al final es un bidón de pulpa para todos, ¿vale? Gracias por, entre todos juntos, ¿vale? Haber resuelto la situación y haber puesto a la capital y a Buck a salvo, ¿no? Bueno, está bien. Súper bien, súper chula. Sí, esto funciona perfectamente como esa evolución que tiene ese personaje, ¿no? O sea, está bien trabajada, la están trabajando, le están dando mucha importancia del personaje, lo están tratando bien y aquí lo hemos visto como va cambiando a poco a poco, ¿no? Capítulo a capítulo, por lo tanto, toda esa parte está muy bien, está bien trabajada y tiene coherencia también con todo lo que hemos visto hasta ahora a lo largo de la temporada y el actor está fenomenal y de ahí, bueno, creo que hay química entre el cast y clásico, digamos, de la serie y él. Me funciona perfecto, incluso esa referencia, Que sea eso que han hablado con Michael al principio, que no nos hemos dado importancia, que sea la clave que acabe dando con ese rescate al final del capítulo. Está muy bien. Este tipo de dialécticas en el puente de todos con todos lo hemos visto en repetidas ocasiones en Discovery y yo creo que es un recurso que les funciona bien. Sí, y él está viendo pues esa manera diferente de trabajar que hasta ahora él no tenía y está viendo que funciona, ¿no? Entonces, está haciendo evolucionar al personaje que es lo que nos gusta, que los personajes evolucionen. Hay otro punto interesante de la Discovery. En realidad nos faltan dos puntos importantes. Uno lo vamos a dejar un poco para el final después de hablar de los tres puntos que hemos dicho que hablaríamos del capítulo, pero sí, paremos un segundo Ignasi para comentar el hecho de que Tilly cuando tiene que ir a la enfermería a seguir un conducto EPS para aumentar la energía del sistema de comunicaciones, se da cuenta, intuye que al doctor Culver le pasa alguna cosa, le preocupa alguna cosa, llega a decirle incluso usted cuida de nosotros a nivel psicológico y nadie cuida de usted, ¿no? Nadie se toma la molestia de preguntar ¿qué tal estás? ¿no? Y luego, obviamente, ese momento queda interruptus por la emergencia de la situación, pero más tarde cuando estamos en la cantina, si me permitís, un poco de celebración con Linus tocando el piano. Y aparece también de fondo temas de ahorrar, el Morne que lo van metiendo en todos sitios aprovechando ese maquillaje. Es verdad. Pues ahí en este momento sí que aprovechamos para tener esa conversación Till y Culver que me gustaría que la explicaras tú, Ignasi. Sí, básicamente me gusta mucho esta conversación, ¿no? Porque ella se fija y hemos dicho, se fija en que Culver le pasa algo. Entonces, desde el capítulo de Ginald que él es poseído por Ginald, algo se ha despertado en él, no sabemos exactamente y él siente esta inquietud de que algo pasa, ¿no? Entonces, se hiciera con Till y no con Stamets, ¿no? Que quizás es, bueno, que está bien que también lo haga con Till y porque ha habido esto, pero que echamos de menos esas conversaciones privadas, digamos, que tenían los personajes y solamente vemos, también nos quejamos de esto, a Stamets y Culver solamente en temas de trabajo. Cuando se tiene una relación estable, etcétera, pues estaría muy bien que también los viésemos en esa faceta más íntima, más personal, no tiene ningún sentido que no sea así, que no nos muestre nunca la serie, ¿no? Pero bueno, dejando eso fuera, pues él siente, bueno, algo, venimos de esa conversación, lo que comentamos, del tema de la santería que tocaba, no sé si hay alguna conexión que eso ha despertado con esas historias de su abuela, pero bueno, hay algo en Culver que suponemos que va a madurar y que van a desarrollar de aquí hacia final de temporada. No sabemos exactamente el qué, pero él se siente... Está removido. Sí, como si le falta algo, como si se hubiera despertado algo dentro de él que no sabe qué. Bueno, también hay esa experiencia de la muerte que tampoco... No sé si eso tiene que ver, ¿no? Que le ha conectado con... En parte sí, bueno, también lo menciona. Morí, volví... Hay un momento en que Tilly le responde que lo... Habla de que no puede hablarlo con Paul porque Paul odia un poco los cambios, ¿no? Se pone nervioso en este sentido, etcétera. Y por eso dice que anda perdido y agradece la ayuda de Tilly. Y Tilly le dice que entre lo intelectual y lo espiritual que tampoco son cosas tan diferentes. Y Culver le responde que yo no he dicho nada de lo espiritual, ¿no? Y Tilly le dice sí lo has dicho, más o menos. Sí. No con esas palabras, pero lo has dicho. Y yo celebro que se ponga un poco lo espiritual sobre la palestra porque es lo que hemos dicho. Creo que lo dije en el segundo o tercer capítulo. Estamos buscando a los creadores que nos... A las personas que nos crearon. A los que nos dieron vida. No solo a nosotros, sino a todo nuestro... El universo conocido. estamos buscando a Dios. Entonces, yo creo que es lo absolutamente importante para al menos ponerle el foco de tanto en tanto. De tanto en tanto. Y yo creo que poquito a poquito estamos yendo hacia esa conexión divina con nuestro creador. Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva que me da también un poco de miedo. No, por eso lo digo, no de forma forzada tan como yo que sé Star Trek V, ¿no? Para que necesita Dios un estelar. El señor con barba. O los aliens endiosados que veíamos en la serie clásica. No creo que vayamos a una cosa muy forzada ni muy explícita, pero sí que obviamente tiene que tener estas reminiscencias y estas cuestiones y estas dudas, ¿no? Entonces, yo celebro que se pongan sobre la palestra, insisto, ¿vale? A lo mejor nos pasamos de frenada o a lo mejor nos quedamos cortos, no lo sé, ¿vale? Pero de momento ahí está para un poquito tirar del hilo. Yo lo celebro. Vale, hemos hecho la segunda parte de lo que pasa no descubrió, lo dejamos para después. Saltamos entonces al ISS Enterprise. Venga, vamos. Muy bien, pues eso, vemos traspasar la barrera esta, el agujero de gusano a Book y Michael. Justo al pasar ven una serie, una nebulosa verde, ¿vale? Que ya nos habías hablado tú, Ignasi. Unos restos que son restos de naves, concretamente de la nave de Mollilac que ha quedado partida por la mitad por no haber calculado bien los tiempos, estarán vivos, seguirán vivos si han conseguido llegar a esa otra nave más grande de allí y que parece más intacta. Y tenemos un par de flybys, un par de vuelos sobre esta nave grande. Vemos primero el ISS de la matrícula, del nombre de la nave y luego vemos el Enterprise. Poco se nos tiene que enseñar de ese nombre para acabar sabiendo dónde estamos y físicamente dónde y a nivel de recuerdos dónde nos deberíamos ubicar. El ISS Enterprise, el Enterprise del universo espejo, del universo espejo, el Enterprise que vimos en el capítulo Mirror, Mirror, de la serie original pero importante detalle y lo dicen también creo que en este momento no estamos en el universo espejo, estamos en un universo interdimensional de bolsillo, un espacio entre dimensiones que no es ni nuestro universo ni el universo espejo y Michael recuerda por si todavía había alguna duda que me parece un buen detalle que cruzar entre nuestros universos está prohibido o no se puede hacer desde hace varios siglos y esto lo explica Kovic con toda la trama del universo espejo y de los chungos temporales que le da a Filipa Giorgio habla de que esta barrera o esta debilidad interdimensional quedó desaparecida o se perdió hace mucho tiempo. Es cuando también sale que no es del universo espejo pero es de la línea Kelvin ese alienígena que vemos con el uniforme de TNG correctísimo 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 por lo tanto es que en el universo espejo no estamos en el universo espejo es una nave que viene del universo espejo pero esa es Enterprise que estaba en el universo espejo ha ido a parar allí no se sabe cómo ni por qué bueno en parte sí bueno en parte sí pero bueno sí que vemos una placa que nos explican un poco qué es lo que pasó cuando investigan un poco y tal hay una placa que explica lo que pasó con esa tripulación qué le pasó suponemos al Spokomperilla cómo acabó esa rebelión que luego ya más o menos lo podíamos imaginar por lo que vimos en Deep Space Nine que los terranos al intentar cambiar al ser una especie buena dentro de este universo malvado pues fueron débiles y por lo tanto pues fueron condenados a la desaparición como sociedad esclavaje etcétera etcétera eso lo vimos en Deep Space Nine pero bueno aquí nos explican un poco más el destino de ese Spok que hasta ahora era un misterio y lo del que el piano que tú comentabas antes que imaginamos que es Saru por lo que vimos en la primera temporada bueno Michael lo explica si al espectador no le queda claro por lo que vimos en la primera temporada por lo que vimos en ese episodio doble de Terra Firma en la que con Filipa también nos vamos al universo espejo ahí es donde ese Saru coge un poco más de fuerza pero sí son las conexiones de mirror canon de este Discovery y ya está pero bueno eso no tiene nada que ver con la trama al fin y al cabo han venido a recoger una pieza que es lo que a mí me da rabia si te meten esto aquí pero no ya está esa es la única referencia luego que vas a encontrar es la búsqueda del tesoro con algunas determinadas escenas de acción de pim pum que tampoco tiene ningún sentido para mí porque metes allí a los buenos a los malos no se van a matar entre ellos y esto va a desaparecer tienen que llegar a colaborar entonces metes como un tiroteo bueno que una vez superado pues se verían obligados a colaborar pero tampoco acaba de funcionar al menos para mí sí no yo pienso igual bueno en las venidas de las lanzaderas detalle importante Bug le pregunta a Michael sobre qué pasó con ese bicho temporal tuvisteis que divertir bastante y ella le confiesa en plan bueno hubo sorpresas refiriéndose al al momento Bug sin camiseta vale en su camarote de capitán en un momento del pasado bueno pero es lo que dices tú en este momento del Enterprise estamos yendo del puente a enfermería de enfermería y viceversa pasando por la sala del transportador que ahora es quizás lo más interesante que pasa ahí ahora pararemos y poco más y poco más entonces Star Trek es una serie que arrastra el reaprovechar decorados el reaprovechar props el poner los props en rinconcitos en una estantería etcétera para tener esas conexiones visuales si eres capaz de verlas etcétera y si no ya te lo muestran ellos claro aquí es lo que dices tú quizás a nivel de metraje era difícil poner un holograma de Spock con perilla o el original o el nuevo etcétera pero poner el uniforme del universo espejo encima de una silla y abrirlo y enseñarlo con esas bandas doradas o el cuchillo tan característico con esa forma que tiene que llevaban todos los oficiales colgados ostras tanto costaba poner algo así o oír un pequeño un fragmento de audio del diario de a bordo para escuchar al Spock simplemente diciendo hemos tenido una experiencia con nuestros dobles del universo de un universo normal no me ha hecho replantearme cosas bla bla nada nada y encima lo justifican en plan es que han eliminado los diarios de a bordo no me pidas que lo buscas porque no lo voy a buscar porque no existen pero lo que yo me quejo lo que no me gusta lo que creo que no tiene sentido es y aquí has utilizado esto que ya sabemos que lo hemos dicho que pinta que es un tema presupuestario que estás obligado a utilizar en Enterprise porque no te da para construir un decorado de lo que sea de otra nave y haces servir esa nave pues haz que lo que pasó antes tenga sentido en la trama que estás explicando ahora para coger esa pieza conecta lo de la pieza con esa Enterprise no hay ninguna conexión podría ser la Enterprise como podría ser cualquier otra nave no tiene que o sea no hay ningún sentido no da al guionista ningún sentido el por qué tenga que ser la ISS Enterprise entonces es forzado y y no funciona y bueno a finales ostras guionistas esfuérzate un poco para pero pero no o sea no 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 vale primer momento en el puente van hacia el puente cuando llegan uy hay que hackear los sistemas porque mi código de acceso no funciona etcétera etcétera bug dice que de su época de correo pirató una nave andoriana gracias por mencionar andoriano que son estas cosas un poco las que nos conectan con el resto de Star Trek y claro hay un momento en que Michael se queda mirando la consola científica dice ahí es donde trabajaría mi hermano porque pienso yo supongo que obviamente también serviría en esta nave digo ¿cómo sería? le pregunta a Buck pues igual de malvado que el resto pues no era quizás precisamente el menos malvado según vemos en este capítulo si, si correcto se equivocan Michael la única conexión que se menciona total consiguen acceder a los sistemas utilizan los sensores de la nave detectan tres señales cuánticas del universo original vale esto ya está explicado en varios capítulos vale hay una firma cuántica distinta entre nosotros y los de allí vale pues detecto tres señales mol lag y la pista que sabemos que viene de allí vale que la han escondido entonces ¿dónde están? en enfermería pues venga vámonos para enfermería nos vamos para enfermería abrimos la puerta vale pero vemos que ahí hay un montón de 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 lags vale dicen que al final son holoréplicas que hay que localizar el emisor holográfico para para desactivarlos y ya sin saber cuál es el mol y el lag de verdad y entran disparando al holo emisor vale dice dos de cada diez disparos serán de verdad no hay que arriesgarse total consiguen desactivar el holo emisor localizan a mol y lag hay ahí un intercambio de disparos hasta que se ponen todos a cubierto y ahí mol y hay book y michael intentando negociar intentando incluso saliendo a pecho descubierto arriesgándose a que le disparen antes de escucharte para oye que estamos atrapados aquí que os podemos sacar que dadnos la pieza incluso michael utiliza una treta porque ha cogido antes un camafeo uy nos hemos dejado la parte del transportador espera ha cogido un camafeo en la sala del transporte en plan no no esta es la pieza original utilizar vuestros sensores para la firma cuántica porque ha puesto ella una pieza de su comunicador dentro entonces no utilizan los sensores pero la medio creen no en plan date cuidado de que sí que hay que escucharlos no mínimamente y entre el viaje de de puente a enfermería es lo que decimos pasamos por la sala del transportador porque originalmente la pieza estaba aquí allí encuentran ropa de cama juguetes de niños etcétera michael dice es lo que menos hubiera pensado encontrarme en una nave de guerra y menos en una nave del universo espejo que vale que niños etcétera y allí me gusta mucho el peluche ese del camaleón multicolor que coge y book leyendo la placa metálica que decías tú un poco con la historia de lo que ha pasado en la nave yo solo tengo apuntado el eslogan vale la luz de la esperanza ilumina incluso las noches más oscuras que nos llevaría un poco a Green Lantern del universo de DC pero bueno en esta placa alguien se ha tomado la molestia de hacer una captura de pantalla y que lo dejamos por aquí y hacer la traducción completa pero viene lo que decías tú Ignasi hace referencia a un kelpiano a aquel no al emperador al nuevo emperador hablan del nuevo canciller el nuevo canciller ha hecho cambios lo han matado y esta nave se ha visto obligada a huir a hacer un motín y a intentar huir al universo normal y por el camino nos ha ayudado un kelpiano rebelde un antiguo esclavo que el piano rebelde y líder de los rebeldes y por el camino hemos ido acogiendo refugiados ¿no? Sí esa canciller imaginamos que es Spock el Spock espejo lo han cargado Exacto vale entonces parece ser que dicen también que no hay cápsulas de escape que no hay lanzaderas que han borrado el diario de a bordo y habrán logrado esta gente los refugiados huir realmente a nuestro universo que es a donde venía oportunamente han borrado el diario de a bordo para que no pongamos un vídeo de Spock o de Kirk Eso es que claro que si el diario de a bordo está borrado ¿cómo saca luego Michael la base de datos de los nombres de los tripulantes para hacer la comparativa con Zora? Porque estaba en la papelera de reciclaje y lo pudo sacar de allí el que lo borró no hizo vaciar la papelera Es que hay que explicarlo todo ¿eh? ¿Cómo lo son? Por favor Bueno, total eso los dimes y diretes en enfermería que confía que no confía que si tu padre que si yo conocía a tu padre etcétera etcétera Total me gusta mucho como Moll se va poniendo nerviosa ante esta tesitura ¿no? En plan no vamos a ir a una celda de la federación y dice textualmente o casi textualmente dejar de creer que podéis arreglarlo todo ¿no? Dejar de pensar que la federación barra flota estelar puede arreglarlo todo ¿no? Que son los salvadores del universo nadie os ha pedido ayuda ¿no? Puedes arreglar un Erigak y ahí Michael se queda en plan Tate ¿vale? Que un Erigak es una especie de caza de marca de sangre de sangre de una marca de caza de por vida y ¿qué le habéis hecho a los Brin para que os marquen con esto y estéis perseguidos por ellos de por vida ¿no? Estéis sentenciados a muerte ¿no? Y ahí ya vemos un primer flashback de de que entraremos más a continuación de cómo se conocieron Moll y Lack en una nave Brin precisamente Total entre flashback y otras escenas de enfermería nuevos disparos activan un par de un par de de escudos en enfermería se quedan atrapados Moll y Buck obviamente se quedan fuera tienen que ir al puente los dos a liberar a desactivar estos escudos en enfermería en enfermería Michael y Lack se quedan hablando apuntándose diciendo que se me está casando el brazo de apuntarnos sigue preguntando sigue explicando su relación con Lack con el tema de los Brin porque os persiguen etcétera etcétera vale sabemos que Moll le importa mucho a Lack en este sentido aquí parece haber cierta conexión porque Lack incluso le dice si o si me prometes que estaremos juntos cumpliendo condena estamos dispuestos a entregarnos y en el puente por el lado de Michael y Moll de Buck y Moll perdón hay esa misma ese mismo intento de conexión con lo mismo yo conocí a tu padre no me hables de mi padre porque me prometió que nos llevaría mi madre y a mí a una colonia pacífica casi paradisíaca del cuadrante Gamma nunca cumplió su promesa nos abandonó etcétera etcétera le vemos que le cae una lagrimilla y aquí a un Buck diciéndole en plan oye quizás fue un mal padre para ti pero si fue un buen mentor para mí yo he perdido a toda mi familia a toda mi raza a todo mi planeta vale por culpa de la anomalía de materia oscura de la temporada 4 eres lo más parecido que tengo a una familia y quiero darte opción a elegir a elegir bien a cambiar la situación quiero ayudarte bla 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 lo consigue no lo consigue no sabremos estas palabras si van a calar hondo o no vale en cualquier caso vuelven a enfermería hay una pequeña batalla también con cuchillos y con y con y con una cuchillada sin querer con lag eso hace que mol se ponga muy nerviosa y que les diga que ya no quiere saber nada de ellos y que nos vamos a espabilar por nuestra nuestra cuenta total ya se separan otra vez los equipos avanzamos ya que mol y lag se escapan en un torpedo dentro de un torpedo con comida y ellos dos que se van se van del enterprise cuando vuelven al universo normal y a saber que será de ellos y poco más pasa en el en el enterprise aparte de volver al puente activar el rayo tractor que ya hemos dicho y cruzar los dedos para que Rainer se le ocurra algo para sacarlo de aquí con una computadora contando con voz masculina contando los minutos y los segundos que nos quedan antes de chocar y quedar hecho papilla correcto algo más del momento enterprise pues nada más yo creo que ya hemos dicho todo si muy bien pues saltamos a estos flashbacks vale tenemos tres si no recuerdo mal el primero es cuando se destapa que están perseguidos por un erigak como lo habéis conseguido pues lo sabremos en el tercero pero el primero básicamente es Mol haciendo de correo entregando un cargamento de dilitio cortado es decir trampeado vale mal refinado y un soldado un soldado Brin acercándose a ella porque quiere hablar con ella vemos que cambian de su de su idioma de vale de ruiditos raros detrás del casco por el estándar básico y para hablar con ella y le dice que tiene sospechas de que ella está cortando el dilitio de que tiene que inspeccionarlo y ella reconociéndole con mucha chulería vale quizás una de las pocas cosas que salvo de este momento es la chulería con la que actúa Mol diciéndole que sí que el dilitio está refinado vale que hay que ganarse la vida y que con un socio dentro es decir contigo como socio vale en este negocio de trapicheos vale podríamos hacernos rico los dos es decir tú haces la vista gorda vale y te doy tu parte y aquí no ha pasado nada lag porque es lag el que está debajo de ese casco de ese casco brin le dice que debería matarte solo por mencionarlo pero no lo has hecho ni has llamado a la guardia y es porque esto te intriga y si te intriga es porque sé que has sido degradado a inspector de muelle de lanzaderas le hace referencia a la insignia que tiene en el cinturón esta insignia hace referencia a la realeza sé que tu tío es el jefe el líder de esta sección de los brindes de esta flota de los brindes de esta escuadra concreta y que no estás contento con ello por lo tanto te doy una alternativa y ahí debemos en varios flashbacks consiguientes que sí que acepta hacer ese trapicheo que Mol le da su parte del dinero por Robagini y incluso le pide ya vemos que tienen ese porque en el primer flashback Mol está como ligando descaradamente con él como parte del juego yo puedo entender este ligoteo descarado como parte del juego de quiero convencerte a que seas mi a que trapiches conmigo a que seas mi socio en la sombra pero en este segundo flashback ese ligoteo ya está como un poco más consolidado el rollete está más consolidado son algo más que conocidos son folliamigos para que nos entendamos porque Mol está como sí sí todo está en orden ella te puede decir le da su parte bajo mano pero ella le dice también con esa chulería característica suya en plan no quieres entrar a mi nave guiño guiño para chequear que no haya nada raro no haya contrabando peligroso ahora vuelvo a esto en plan oye métete en mi nave cerramos el pestillo y alegría de la buena no es la primera vez que les pasa y primera queja del doblaje Mol dice en castellano no quieres inspeccionar mi nave para que no haya contrabando peligroso en original que dice no quieres inspeccionar mi nave no sea que tenga tribels de contrabando chico no es lo mismo no claro aquí está la gracia digamos y se pierde la referencia una pena chiste perdido no es el primer chiste que se pierde en Discovery por estas situaciones y Mol también le pide que venga me lo prometiste la semana que viene eso mismo dijiste en la semana anterior dice que no te lo voy a enseñar que sí que no al final le convencen y lo que le está pidiendo Mol es que se quite el casco le quiere ver el rostro le quiere ver el rostro de verdad entonces se ha liado con el casco puesto eso te quería decir más fetiche que esto no hay látex por todos lados total se quita el casco y vemos esa pequeña conexión que había con el primer capítulo de esta temporada que ya lo dije yo y mucha gente también se dio cuenta de que al quitarse el casco en la nave romulana científica había una especie rara un efecto raro un efecto especial difícil de entender y aquí vemos entendemos el porqué porque es que su rostro original es es este verde semitransparente gelatinoso no sé no sé cómo llamarle vale sí es raro como líquido pero no es líquido ¿no? sí sí y luego le habla también de quiero ver tu otro rostro ¿no? entonces eso se nos queda en puntos suspensivos hasta el tercer flashback donde vemos que se están dando el lote esta vez lag sin casco y con el rostro más sólido más como lo acostumamos a ver como lo hemos visto hasta ahora detrás de una especie de olopantalla ¿no? de dispositivo que les camufla detrás de de una ilusión vemos como llega el patriarca su tío con la guardia desactiva el dispositivo sabe perfectamente que están ahí y él le dice que ha traicionado a su raza ha traicionado a su esencia y que la única y que la única forma de redimirse es matando a Mol le da un rifle en plan mátala y lag obviamente no la mata sino que dispara a los guardias que la están sujetando e encañona a su tío su tío le dice que obviamente esto es un erigak en toda regla ya lo sé le dice lag y lo aturde le da un golpetazo con la culata del rifle lo tira al suelo y Mol le pregunta ¿por qué no lo has matado? si lo odias si no estás contento con esta vida etcétera etcétera le dice él me crió ¿vale? no puedo matarlo porque él me crió entonces antes de esto incluso hay una pequeña conversación ¿vale? que me la ha saltado ¿vale? de Mol diciéndole a lag de que se va a ir con la cadena esmeralda al sector de la cadena esmeralda porque pagan más si es cuestión de dinero puedo cambiar el trato para pagarte más los brin no será suficiente nunca me has dicho en nuestras conversaciones de Alcoba nunca me has dicho ¿por qué necesitas tanto dinero? aquí le viene a decir un poco lo que le dijo a Buck antes ¿no? que quiero irme a una colonia casi paradisíaca que hay en el cuadrante gamma y no tener que trabajar ni malvivir ni sobrevivir solo quiero vivir y en paz y tranquila con la vida con la vida asegurada y ya está ¿no? pues nos echaremos de menos viene toda esta parte de su tío que les pilla a Infraganti su tío antes de decirle que tiene que matar a Mol le dice también que has deshonrado ¿no? tu raza mostrando ese rostro ese rostro sólido que ya no utilizamos y lo que yo entendí es que ese rostro líquido les da una especie de fuerza de mejora de mejora táctica de que obviamente son menos si alguien les dispara o alguien les da un golpe al ser líquidos pues no les hace daño no les hiere tanto ¿vale? por lo tanto es una ventaja táctica y por eso decidimos utilizar este rostro aunque el otro también sea parte de nuestra esencia pero no lo utilizamos desde hace tiempo porque nos obliga a tener que estar concentrados nos obliga a ser nos hace débiles etcétera entonces a mí me da la sensación que este rostro sólido tiene como un como un como un pago como una contraprestación que es tengo que estar pensando constantemente en mantener esa forma sólida y eso hace que esté distraído que sea débil que no esté 100% atento etcétera no sé yo entendí eso pero es algo que no queda muy claro ni por qué tienen dos rostros ni por qué uno es bueno y el otro es malo etcétera sí es como le quieren dar un poco de mitología un poco más de trasfondo a los Brin que hasta ahora pues más y ya más y quieren darles un poco más al personaje pero tampoco acaban de hacerlo claro ¿no? es decir quiero mantener el misterio pero te explico algo más y queda ciertamente ambiguo como tú comentas sí acabamos ya con este tercer y último flashback con Mol con Mol diciéndole a la vente conmigo a la cadena esperalda huye esta vida no es para ti además ahora ya te han marcado de por vida te van a matar no puedo no sé qué venga así pim pam pim pum te quiero lo haría todo por ti y esta última esta última conversación de te quiero huye sin mí déjame etcétera del tercer flashback se fusiona y también es algo que visualmente narrativamente me gusta mucho se fusiona con el vete déjame aquí te quiero eres lo más importante etcétera de la escena de la enfermería cuando Mol atiende esa cuchillada que tiene que tiene y el ordenador de la nave ya está diciendo que quedan cuatro o tres minutos para estrellarnos contra la barrera si no hacemos otra cosa entonces no este esto es lo que somos esto es lo que fuimos en su día o esto es lo que ha hecho lo que somos ahora esa fusión es algo que me gusta narrativamente pero lo que no me gusta es lo que decimos hemos pasado muy de puntitas en esa relación que aparece que parece más un calentamiento entre dos personas que se gustan y disfrutan del sexo juntos aún lo haría todo por ti te quiero más que nada en el mundo etcétera que sí que el roce hace el cariño y con todas las misiones y movidas que habrán tenido a posteriori se ha desarrollado obviamente al 100% quizás solo hemos visto hasta el 10% pero delante lo decíamos al principio Ignasi delante de todo esto que queríamos saber más de ellos etcétera yo creo que nos han dado una cucharada un poco amarga sí a mí lo que me patina que no me gustan los flashbacks aparte de que te cortan de la acción principal del capítulo no es para aportar nada interesante sino para explicarte solamente cómo se han conocido y enamorado de estos dos personajes que esto lo podían ver solucionado con un diálogo entre los dos no hacía falta meter todo el flashback da la sensación que no había tanta chicha en este capítulo pero que tenían que rellenarlo lo rellenan con esto que por otra parte pues casi mejor que se hubiera quedado con una línea de diálogo o con un diálogo entre los personajes porque es que lo que vemos aquí tampoco a mí o sea me estropea un poco porque tampoco entiendo por qué se enamoran no hay química entre los dos se dicen que se han enamorado pero me lo tengo que creer no lo veo ni en el guión ni en la interpretación ni en nada entonces me aburre o sea me aburre y me corta de la acción principal del capítulo entonces estos flashbacks han sido como soporífero directamente ahora que dices me aburre recuerdo el texto que te pasé por whatsapp cuando nos dijimos que ya habíamos visto el episodio recuerdo haberte puesto qué pereza de capítulo totalmente totalmente es que y además cuando llegan a estos flashbacks es de una bajona terrible y se supone que te tiene que emocionar cuando se quiten el casco porque pero tampoco le saben dar esa épica esa cosa que ostras se quita yo me quedé un poco igual hay esa revelación de que él es un que no lo sabíamos que es un brin y como que no le saben dar ese no sé ese algo esa cosa te quedas igual al menos yo me quedé igual no no me despertó ninguna emoción también porque los brin es una raza que sinceramente me da un poco igual es decir los hemos visto en cuatro capítulos de Deep Space Nine como unos masillas más allí en el dominio había muchas razas habían muy interesantes pero es que estos son unos tipos pues con un casco y punto ¿no? o sea nada más no había intención ahora pues han querido pues darles un poco más de contexto que me parece bien pero no tiene no sé que tampoco es un misterio que me hubiera preocupado mucho cómo serán esos tipos detrás de la máscara ¿no? sí bueno yo pero igual primero sobre la relación justa ¿qué pretendía explicarnos el guionista? porque nos ha dado algo bastante descafeinado es que ni chicha ni limonada y sobre los brin aparecen en Espacio Profundo 9 yo cuando aparecieron los entendí como unos mercenarios que hemos contratado para ayudar a la guerra sin más que y luego hay capítulos que sí que intentan darle esa 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 peligrosidad ¿no? como si fueran el hombre del saco ¿no? del cuadrante gamma como si fueran algo muy peligroso como si fueran eso ¿no? un enemigo a tener en cuenta que si te sale debajo si lo ves ya está muerto ¿no? este capítulo te quiere dar una información que que no es real o que tú si has visto Deep Space Nine sabes que no es así son una gran amenaza y no sé qué no sé cuántos pero si eran un masilla lo que yo conozco ¿no? ahora nos estén intentando hacer creer que es otra cosa pero tampoco hemos visto nos lo estén diciendo no lo hemos visto no lo hemos palpado sí sí bueno en fin vale son los brindes 900 años en el futuro ¿vale? son otra cosa sí son diferentes vale y lo que decíamos ¿no? volvemos a nuestro universo ¿vale? acabamos ya con con la parte de de la Discovery volvemos a nuestro universo y ahí aparte de la conversación Tilly Culver tenemos la conversación Michael Reiner sobre gracias por la señal que hacía referencia a la balada de Krull supe que era usted nos desvelan que esa señal de 3-1-4-1 no lo tengo exacto era porque el protagonista llamaba con los tambores de la guerra no el hermano el protagonista llamaba con los tambores de la guerra le pedía ayuda con un repiqueo de 3 de ese compás ¿no? de 3-1-4-1 los sonidos del tambor etcétera y por eso sube que era usted pidiendo ayuda ¿no? pidiéndome ayuda desde este lado ¿vale? esa parte bien volvemos a Michael en el camarote suyo poniendo la cuarta el tercer perdón la tercera pieza del puzzle en esa base imprimida en 3D por Zora con un dial que yo hasta ese momento no había visto el dial de líquido en pantalla todo aunque Lag lo enseña en un momento ya tenemos la pieza yo pensaba que era una pieza normal y corriente no se acaba de distinguir ese dial de líquido que dice que le va a dar a Stamets para que lo analice porque seguramente en la pieza no hay nada allí sí que hay algo que seguramente nos llevará a la siguiente pista ¿crees que es sangre de alguna raza? ¿crees que es un caldo primigenio un cultivo parte de los ingredientes para crear vida tipo el petróleo negro de Prometheus de Alien para que me entiendas ni idea no me hagas especular porque esta serie la verdad que puede ser cualquier cosa que les venga de gusto en ese momento y aquí una conversación final con Book que en la parte personal Michael le confiesa que ¿te acuerdas antes que me preguntaste sobre lo del bicho temporal y te dije que hubo sorpresas? pues claro me encontré contigo en esa época estábamos bien éramos felices en pasado y Book yo creo que ya lo da por perdido diciendo en plan sí fuimos felices ¿vale? en plan yo ya no espero nada de ahora porque cada vez que hablamos o nos interrumpen o no eres clara Michael pues mira yo ya no te digo nada ¿vale? pero es lo que decimos digo chico resuelve este tira ya floja porque nos va a durar hasta final de temporada total sí, sí sí, sí y la parte más interesante quizás de la conversación entre ellos es ¿te das cuenta de que cada vez que encontramos una pieza hay como un aprendizaje ¿no? implica un aprendizaje ¿no? ¿y por qué será? ¿no? y hacen referencia a lo de Ginal contra los monstruos esos de la forma de vida distinta de los Enotrax la parte cultural de mantener la historia cultural del planeta del planeta del planeta cementerio y ahora esta parte de aquí ¿no? aprender ¿qué hemos aprendido? ¿qué mensaje hemos aprendido? ¿qué valor hemos aprendido de esta pista? ¿no? pues mira hemos aprendido ¿no? la esperanza el huir el querer libertad el aspirar a una vida mejor etcétera y es entonces cuando Michael dice que ha cogido la base de datos de los tripulantes ¿de dónde? de la papelera de reciclaje le ha hecho comparar a Zora cruzar la información con las bases de datos del futuro y dice que una tal doctora Cho científica que viajaba del universo espejo que viajaba que viajaba en el ISS Enterprise acabó entrando en la flota estelar acabó llegando a Almirante y hay un momento muchos de ellos acabaron formando parte de los mundos de la federación y de la doctora Cho hay un momento en que se pierde el rastro ¿no? se borra su registro esto ya nos lo dijo Ginald ¿no? cuando decidimos los científicos de que íbamos a esconder las pistas del mundo de los primigenios etcétera nos borramos incluso de las bases de datos para dificultar que se supiera de ello entonces este borraje de datos seguramente seguramente venga por aquí esto nos da a entender de que del por qué la doctora Cho decidió poner la pista la tercera pista allí era porque ella sabía que esa nave estaba allí atrapada entonces esa nave lleva allí atrapada desde lo menos 900 años bueno 900 no esto pasa en Deep Space en Deep Space 9 pues llevará eso 800 o 700 años ahí atrapada puede ser entonces yo creo que ya estamos ¿vale? con la última parte de Discovery que es esta pequeña conexión se hace una pregunta también Michael que es ¿qué crees que nos encontraremos espera esto si lo tengo apuntado ¿vale? ¿qué crees que nos encontraremos ¿qué crees que pasará cuando acabemos de montar el puzzle? no lo sé pero me muero por saberlo le dice le dice Michael bueno quizás una de las mejores cosas que tiene que tiene esta temporada que es la trama esta de la búsqueda del tesoro que a mí particularmente me gusta mucho ¿vale? ir componiendo una pieza un mapa pieza a pieza y que cada pieza implique una pequeña aventurilla y a ver qué nos depara los próximos veremos ¿vale? nos quedan si no he contado mal dos piezas porque Michael dijo que habían cinco tenemos tres nos saltan dos y estamos a mitad de temporada de tempo vamos bien sí, sí tenemos el cierre también y eso va a ir aparte de la trama de la búsqueda del tesoro pues comentamos un poco el ready room tenemos esta semana una entrevista a Calum Keith Rainer que es el actor que interpreta a Rainer que nos explica que su Star Trek es el de la nueva generación que después de eso para él pues hay un gran vacío como da a entender que no vio nada más entonces bueno le gustaba Star Trek que daba esos mensajes a través de la televisión y que fue un poco intimidante a entrar ahora en Star Trek la ciencia ficción que ha hecho hasta el momento era más oscura recordemos que lo habíamos visto en ese papel de Zylon de Zylon en Galáctica y bueno Star Trek es un poco mucho más luminoso nos explica que Rainer ha pasado pues mucho tiempo por aquí y ha visto mucha mierda y que le pesan muchas cosas pero tiene muchas experiencias de cosas buenas y malas y que tiene que cambiar y que quizá no quiere cambiar del todo no quiere cambiar bueno es lo que estamos viendo un poco ese arco del personaje a lo largo de esta temporada que trabajar con Xenunicua es increíble nos explica cómo su especie fue presentada en Deep Space Nine que no sabemos nada que le pregunta Will Whitton se hizo un poco de búsqueda y dice que sí que tenía muy poco a ver básicamente que la guerra del dominio estaba en primer término en ese momento por lo tanto en esta especie pues no se le dan prácticamente nada de importancia y que bueno nos habla un poco también del tema del liderazgo que es el tema la trama principal que afecta a Rainer a lo largo de la temporada de anteponer los principios a las personalidades ¿vale? un poco resumen del que es su trama el liderazgo que está siempre en cuestión o aprendiendo cómo se hace a lo largo de todos estos capítulos luego nos meten un clip que es The Breen Under the Helmet detrás del casco bueno aquí nos intentan vender un poco el pescado de que los Breen son bueno los súper malos que no sabíamos de Star Trek ¿no? dicen que bueno que querían unos malos espantosos para esta temporada que de los Breen no sabíamos mucho del canon que no hablan inglés que no se quitan el casco y bueno han querido actualizar este concepto de Star Trek básicamente ¿vale? entonces aquí la showrunner los intenta colar dice es que dices Breen y la gente empieza a temblar no sé quién a mí si me dices Bork sí si me dices Breen no son unos tíos con unos cascos ya está que pueden ser alguien temible y tal sí bueno pero te lo tienes que currar ¿vale? no lo son porque sí entonces a mí me dan más miedo o me dan más respeto los herojen de Voyager que los Breen sí son parecidos un poco sí sí el concepto es parecido y coincido totalmente con lo que dices bueno aquí dice que conocemos la historia de fondo entre la Limog y entre la Kimol y entendemos que no quiere formar parte de la cultura Breen ¿no? es la explicación que dan luego vemos un clip del capítulo de la próxima semana que básicamente es Michael y Tilly que están encubiertas buscando una nueva pista en un planeta hay una mujer enferma la llevan al bosque un bosque que dicen que es el bosque de la curación y Michael pide que le dé un inhalador a esa mujer para que se recupere ¿no? entonces entre Michael y Tilly así sin que les oiga a nadie discuten si la van a salvar o no porque claro esto podría ir en contra de la primera directiva entonces la gente de allí forma un círculo alrededor de esta persona para salvarla y ya está básicamente esto es lo que vemos pues que imaginemos que como siempre será hacia el principio del episodio pues muy bien ya está a lo de siempre suscribiros campanita me gusta si así lo consideráis pero por favor comentarios porque nos gustaría saber vuestras opiniones de este capítulo y poder debatirlas constructivamente Ignasi mil gracias como siempre pues nos vemos la próxima semana chao adiós chau